Mi nombre es Pedro, soy funcionario de prisiones y representante de la asociación Tu Abandono Me Puede Matar y coordinador de la prisión de Villena. Hemos salido en el día de ayer del ataque a una trabajadora del centro por parte de 5 encapuchados en la puerta de su casa y desde la asociación nos vamos a personar en la causa judicial para que se investiguen los hechos y paguen los culpables si este caso se hubiera producido como tal se denuncian. En este momento los hechos están puestos a disposición de la investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil de la Comandancia de Villena y vamos a llevar esta investigación, vamos a colaborar hasta el final para que se esclarezcan los hechos y si hay culpables que paguen los culpables por esa situación tan desagradable que ha vivido y que denuncia esta trabajadora. En otro orden de cosas, hoy hemos podido visualizar un vídeo donde se denuncia que tres funcionarios han agredido salvajemente a un interno enfermo mental en la prisión de Villena. Queremos aclarar que este vídeo no demuestra la realidad de lo que sucede en ese momento. Este interno que puede tener problemas mentales, como tantos internos lo tienen, es un interno extremadamente peligroso, es un primer grado, se aplica el artículo 91.3 porque es uno de los internos más peligrosos de España. Este interno cuando entra en la visualización del vídeo se puede percibir que el interno entra en su celda y sale de ella con algún objeto que los funcionarios no identifican, un objeto con el brazo en alto y comienza a atacar salvajemente a los tres funcionarios que en ese momento se tienen que defender con la defensa ante goma para vencer la resistencia que está oponiendo el interno para ser reducido y ante los golpes que el interno está infligiendo a estos tres funcionarios. El interno finalmente es reducido en el suelo, el interno aún en el suelo intenta morder a los funcionarios e intenta dar patadas, al final consiguen exposarlo y lo trasladan a una celda que se llama celda de sujeción mecánica donde queda sujetado con las correas homologadas y no se causa ningún tipo de lesión al interno, pese a que en el vídeo se pueda visualizar que recibe golpes de la defensa de goma. Este interno no tiene ninguna lesión, sí que tiene lesiones los funcionarios y por eso se ha denunciado los hechos por parte de esta asociación, porque es una situación que ya se denunció en otro momento.